Hoy está el Día Nacional de Registro de Votantes. Si puedes consultar nuestra herramienta Planifica tu Voto para encontrar información sobre cómo registrarte para votar. Importantísimo. Además, aprende sobre las opciones de votación anticipada y por correo. Las reglas en tu estado pueden haber cambiado desde el 2020, por lo que es aconsejable planificar tu voto desde hoy. No pierdas tiempo. Si tienes preguntas, llama a nuestra línea de ayuda 866-432-9832 o visita nuestra página planificatuvoto.com.